Pues gracias, Secretaria de Estado, y gracias, Sara, por tu presencia. Estamos, como bien ha dicho la Secretaria de Estado, ante un buen ejemplo de lo que hay que hacer y queremos hacer en el futuro, que es consolidar y crear y mantener empleo, crear futuro y también colaborar entre administraciones públicas. Este es un ejemplo magnífico de colaboración entre administraciones públicas, entre el Gobierno de España, la Junta de Castilla y León, y también con estos fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia que tan oportuno nos vienen en este contexto de la Unión Europea. Y yo también agradezco al resto de administraciones que nos acompañan, al presidente de la Diputación, a Eduardo, que está hoy con nosotros, a Gerardo, el presidente del Consejo Comarcal, y a los alcaldes y alcaldesas que están con nosotros, en su nombre a Maripaz, a la alcaldesa de Favero, pero he visto antes y he saludado al alcalde de Igüeña y al alcalde de Villablino, que también nos han acompañado, y, naturalmente, pues al subjugado del Gobierno, al director general de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León, y a la presidenta también del Instituto de Transición Justa, Laura, que también suele ser comprometida con todos estos actos que hacemos en nuestra comunidad autónoma. Estamos ante 700 hectáreas que constituyen la mayor mina de cielo abierto que existió en Europa, y, por tanto, ante el mayor reto de restauración ambiental que nos enfrentamos en Europa. A eso se unen las otras dos actividades que hemos firmado en ese convenio y al que ha hecho la referencia la secretaria de Estado, y en total son esas 1.000 hectáreas con un coste global de 73 millones de euros. De eso, 38 millones corresponden a esta gran corta de Favero, lo que representa claramente este esfuerzo de recuperación ambiental, y también con la idea, como ella misma ha dicho, de que una gran parte de los empleos que se tengan que crear para realizar esta actividad sean empleos de la zona y empleos, en la medida de lo posible, vinculados a la actividad minera, y, por tanto, que en cierto modo podamos alargar la vida de esas personas desde el punto de vista laboral. Este es un magnífico ejemplo de utilización de estos fondos de la nueva generación de la Unión Europea, que tiene un componente ambiental indudable y tiene un componente también de mantenimiento, generación de empleo y generación de futuro. Detrás de esto, pues tendremos que seguir planteando aquellas otras zonas que tendremos que seguir recuperando ambientalmente, quedan algunas también en la provincia de León y algunas en la provincia de Palencia, que entrarán en fases sucesivas, y tenemos que plantearnos entre todos el reto, no solo de que la inversión sea en restauración ambiental, sino en apoyo empresarial, como se ha dicho también por la Secretaría de Estado, para que el empleo que se perdió, en la mayor parte de lo posible, lo podamos recuperar, pues apoyando a las empresas y a la actividad productiva que aquí se pueda desarrollar. Y estos son los fondos en definitiva que tenemos que construir ya desde este año 2021 en torno a esta transición justa y en torno a este plan de recuperación y resiliencia bajo la idea de colaboración completa entre todas las administraciones públicas. Y por eso que estemos hoy aquí unidos, la Administración del Estado, la Diputación Provincial, el Consejo Comarcal, los ayuntamientos, también la Junta de Castilla y León, a quien en este ámbito nos va a corresponder realizar esta obra con estos fondos, pues es un compromiso que hoy volvemos a reincidir en él como vocación de señalar que aquí hubo una actividad que creó mucho empleo, que finalizó en lo que aquí respecta en el año 2018, pero que no terminó aquí el futuro del Bierzo, ni terminó aquí el futuro de las congas mineras, sino que es el punto desde el cual vamos a construir algo nuevo, ese nuevo futuro que es el que hoy reflejamos en esta actuación tan relevante, que supone un ejemplo para el conjunto de la provincia de León de 73 millones de euros de inversión, que sin duda alguna, pues en el horizonte de estos 3-4 años, pues va a generar un nuevo número de puestos de trabajo en la actividad de restauración y posteriormente, ojalá, en la actividad turística que se derive posteriormente de lo que aquí podamos completar. ¿Se atreve el consejero a poner una fecha de cuándo pueden estar las máquinas trabajando? Pues el plazo de ejecución son 36 meses, ahí el consejero de Fomento y Medio Ambiente, que además tiene una vinculación muy clara con León, pues va a poner el máximo interés posible para que sea cuanto antes. Tenemos que completar algunos trámites previos entre el Ministerio y la Junta de Castilla y León para hacer efectivos todos los trámites y los convenios, y yo espero que el proceso de comienzo de la obra pueda ser lo más rápido posible. Lo relevante es que desde que comiencen son 36 meses para su finalización y nuestra idea, lógicamente, es poderlo cumplir y poderlo llevar a cabo.